Vamos a saludar a los miembros de nuestra mesa de honor esta mañana, el ingeniero Mario Moreira, alcalde municipal de Santa Ana. Santa Ana ya tiene nuevo alcalde. En un acto público realizado este primero de mayo en el Parque Libertad, el ingeniero Mario Moreira tomó posesión de su cargo. Ingeniero Mario David Moreira Cruz, electo por el pueblo santaneco para el cargo de alcalde municipal para el periodo comprendido del primero de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. 8. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os exponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande, quedáis en posesión del cargo de alcalde municipal de Santa Ana. El nuevo alcalde recibió la Vara Edilicia, que representa el poder de la Administración Municipal, de manos del alcalde saliente Joaquín Alfredo Peñate, del partido FMLN. ¡Quedó grande! ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el alcalde! Después de 18 años, Arena recupera la alcaldía de la cabecera departamental y la segunda ciudad más importante de El Salvador. Sin embargo, en esta ocasión bajo la modalidad de Consejo Municipal Plural, donde el exalcalde Peñate fungirá como regidor propietario. Estamos en la posibilidad, queridos amigos y amigas, de seguir trabajando por un municipio importante, un municipio digno, un municipio que debemos de hacer todos el mejor esfuerzo por sacarlo adelante. A partir de hoy, queridos amigos y amigas, la campaña se terminó. Aquí no hay un partido político, aquí hay hombres y mujeres que quieren sacar adelante a Santa Ana. Desearle al ingeniero Moreira todo el éxito que esta ciudad necesita. El éxito suyo es el éxito de la ciudad, ingeniero. En su discurso de toma de posesión, el nuevo edil santaneco Mario Moreira prometió trabajar sin distinción de colores políticos por una mejor ciudad. Y en mi cargo de alcalde, dedicaré el 100% de mi energía para el desarrollo de nuestra querida ciudad de Santa Ana. El epicentro de nuestra gestión estará en resolver los problemas de los ciudadanos. Sin distingo alguno, principalmente los sectores más necesitados y vulnerables. Por lo tanto, los colores políticos partidarios desaparecen en mi gobierno. Aquí estoy para liderar la alcaldía, que me ha dado el pueblo una nueva etapa. Parto del gran talento de Santa Ana y sé que contaré con la participación de todos y todas. Un gobierno local en donde haya tanta firmeza como diálogo y donde las minorías, con o sin representación, sean escuchadas, respetadas y valoradas. Para ello, a los que van a integrar mi consejo de regidores, les pido humildad y disposición y que grabemos en nuestra mente que somos servidores públicos. Que venimos a servir y no a servirnos. Luego del acto protocolario, el alcalde Moreira hizo un recorrido por las instalaciones del Palacio Municipal, hasta llegar a lo que será su oficina durante los próximos tres años, el despacho municipal. ¡Viva Santa Ana! No hayan tenido oportunidad de entrar. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! Igual que Santa Ana necesitamos mejorar en este ambiente. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! Vamos a hacer un recorrido también por las demás partes de las instalaciones para que vean. Y espero, pues, con la ayuda de Dios, tanta gente que quiere colaborar con los organismos internacionales. Quiero decirles, en esta última reunión que tuve con un funcionario del PIS, me planteaba la preocupación en que estaba en la Academia Municipal de Santana, en el Palacio Municipal de Ciudad. Así que vamos a trabajar para mejorar estas condiciones, porque esta es la casa del pueblo. Y tenemos que tenerse la unidad ahora. Así que vamos a trabajar para este proyecto. El nuevo edil ha convocado la primera sesión de Consejo Municipal para el día sábado a las 2 de la tarde. Reunión donde se espera nombrar a las nuevas jefaturas y puestos de confianza de la nueva administración municipal. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.